En este caso, hace un tiempo ya, mostró una foto con una remera, con dos manitas pegadas en la espalda, dibujadas en la espalda, y escribió, esas manitos que van a empujarme hasta la línea final, siempre juntos como sea, gracias Rufita hermosa por apoyarme y estar siempre conmigo, te amo, un corazoncito, escribió, arroba Nicolás Cabré, 80, Nico Cabré, mi amigo Nico Cabré, ¿cómo estás Nico? Bienvenido. Bienvenido, qué lindo, fue linda publicación esa, esa fue linda. Vos sabés Nico que no solo porque la publicación tiene que ver, sino porque tiene que ver con tu origen, con el correr, te he visto diciéndolo y lo hemos charlado muchas veces esperando una carrera o después de una carrera, en esos lugares que insisto nos igualan, y empezaste a correr por Rufina un poco, de algún modo. Bueno, empecé claro, empecé cuando nace Rufi, yo fumaba, era un asco lo que fumaba, y cuando ella apareció en mi vida entendí que tenía que tratar de vivir lo más posible, si vos me preguntabas qué querés para tu vida, vivir mucho, porque quiero estar, y lo sigo diciendo, quiero estar lo más que se pueda al lado de ella. Y bueno, dejé de fumar y entré en un club de corredores sin saberlo, para mí era un gimnasio, yo no tocaba los gimnasios. Y yo vi máquina y dije, bueno, acá me van a hacer gimnasia para distraerme un poco, y ahí vi que salían todos a correr y yo decía, ¿dónde van? Y me decían, es un club de corredores, me dijeron, ¿dónde van ahí? Y dije, bueno, hacerme correr, y ahí empecé un poco, y Rufi es el origen de todo eso, y es la que me aguanta, porque ya siendo muy chiquita yo le decía, bueno, papá sale ahora, siempre estuvimos solos ella y yo, entonces yo decía, me da que yo me voy, a veces se queda durmiendo, vuelvo, sí, ella es la que le pone el pecho. Muchas veces cuando fuimos a correr ahí a Mar del Plata, ella está en la habitación del hotel, que yo le digo, no abran la ventana, le digo, si querés asomate, le digo que llegamos por ahí, digo, en una hora, hora y pico tengo que estar por acá. Y es la que me acompaña, la que me acompaña, las anécdotas, la que está ahí al lado y la que entiende. Siempre cuento una que es linda, estaba por correr el 73 en Mar del Plata. Y me desperté y era un poco, estaba bien preparado, pero siempre el agua cuando estás ahí y la pensás te da miedo. Y mi habitación daba al mar, y estaban recién empezando a poner las bollas, era muy temprano. Y yo me paré, estaba medio, me empezó a entrar el cagazo. Natural. Entonces, claro, cuando te das cuenta más o menos de lo que vas a hacer, lo que tenés que hacer, y yo estaba mirando la ventana, haciéndome el canchero, y Rufi estaba al lado mío, y sin mirarme, me dijo, no tengas miedo, pa. Te sintió. Me sintió. Yo debería tener los pelos de la nuca parado. Yo pensé que lo estaba piloteando. Se nota que no. Y ella, mirándolo, me dijo, no tengas miedo. Entonces, ella es la que siempre está ahí. Y es eso, cuando corro, cuando exploté en Buenos Aires, tengo 100.000 anécdotas. Y en todas está Rufina, exploté como un sapo en la Maratón de Buenos Aires, que venía recontra, bien preparado, me mató la cabeza. Estaba arruinado de la cabeza. Y no daba más. En un momento dije, ya está, termino. ¿Para qué voy a seguir sufriendo? No doy más. Y me dijeron, te faltan 4 kilómetros. Yo estaba calambrado, hasta el hombro tenía calambrado. Y la terminé corriendo porque Rufi me había pedido, me vas a regalar la medalla, ¿no? Y la terminé para ir a darle la medalla a Rufi. Llegué dando lástima terrible, pero se la di. Pero para eso, Rufi es el motor para todo. O sea, para el comienzo y para la continuidad. Para todo, sí. Esas manitos, esa remera con las manitos, realmente, es metafórico, pero es la que me empuja. En Buenos Aires me terminé. ¿Cómo fue la historia de la remera puntualmente? ¿Se le ocurrió a ella? ¿Te la regaló ella? Sí, quería ponerle algo y se nos ocurrió. Yo tengo tatuada la manito de ella en la pierna, así pintada con pintura. Y dije, tiene que venir a la remera. Y ella ya estaba en edad y la firmó. Es algo lindo que ya es casi una costumbre. Ahora siempre van esas manitas. ¿Qué le respondiste en esa charla que tuviste en el balcón? Le dijiste algo solamente silencio. ¿Miedo quién? Miedo papá nunca. La mandé a acostar. No, traté de tranquilizarla. Dije, no, no tengo miedo. Pero me impresiona. Rufi tiene un olfato, tiene un tiempo. Y yo de verdad pensé, estaba dudoso. Pero yo pensé que la estaba piloteando bien. Y no, yo traté de abrazarla y no llorar adelante de ella. Imposible, ¿no? Complicado. Sí, no, no, pero tiene ese tiempo. Son esos regalitos que te da, que son maravillosos. Que me sacó el miedo, en definitiva. Es como, estaba entrenado para eso. Pero que ella me diga, no, no tengas miedo. Y estuvo ahí esperándome. Imagínate que tardé casi seis horas en hacer el 73. Y ella estuvo ahí. Y tengo el video. Cuando ella me recibe, que yo estoy llegando. Y ahí hay un momento que ella pegó un saltito seis horas después. Que luego me dijo, después, vamos al shopping. Quería comprarse una muñeca. Y es eso, es la que te limpia todo. Llegué medio cansado, qué sé yo. Subí a la habitación, me bañé y fuimos a comprar la muñeca. Rufi es el motorcito para todo. A ver, Rufi es el motorcito fue la motivación inicial. Pero ahí saliste a correr. Era un club de corredores. Salieron a correr. A ver, ¿qué encontraste en el correr? Más allá de todo esto, ya está clarísima la motivación para qué lo hiciste. Pero, ¿qué fuiste encontrando cuando empezaste a correr? Ya vos, íntimamente. Encontré de todo en todos lados. Primero, encontré también que no se me hacía tan difícil y lo disfrutaba. Yo siempre tenía esa fantasía de salir a correr. A veces cuando me proponía tratar de hacer algo, nunca, nunca, nunca me interesó hacer fierros y esa cosa me aburre mucho. Oye, más, cuando ahora me mandan al gimnasio me sigo haciendo el gil. No, no pude. O no, bueno, va, 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 va. O el vago en el departamento. Este, me cuesta. Entonces, encontré que en el correr había un mundo que empecé a descubrir y cuando me lo empezaron a explicar, de cómo correr, por qué correr, cuando entré en el mundo del reloj y me empezaron a explicar el por qué de las zapatillas, para mí. Era lo mismo. Era lo mismo, eran los colores. Mirá qué linda la naranja, ¿no? La naranja no te sirve vos. Este, sí, pero me combina con la, pero no, no es para esto. Este, pero claro, cuando entrás en todo ese mundo me pareció, me pareció maravilloso. El día de hoy, este, yo lo sigo diciendo, a mí me cambió y me, hasta me salvó la vida. Empezar a correr y empezar a estar rodeado de gente que, 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 que primero es saludable, porque vos te empezás a hacer de grupos, este, que te dicen, che, mirá que mañana vamos a nadar a tal lado, o vamos a salir todos en la bici, o, o vas a correr esto. Este, se me, se me hizo un mundo en donde, donde no me preguntaban, che, ¿verdad lo que dicen? Este, este, che, ¿qué onda la novela? No existe nada. Y es, y es, es esto que dice la, 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 la presentación. Eh, no, 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 nos une, nos une a todo, no, no existe, no existe, no existe, no existe nada, no existe profesión, no, no, no se habla de otra cosa que no sea de carreras, de, 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 de zapatillas, o, viste esta, o la, la rueda de la bicicleta. Este, a mí me, 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 me salvó la vida y me, me hizo rodearme de gente con la que me gusta estar, este, y con la que, con la que disfruto y aprendo y, y, y nada, puedo, puedo pasar todo el día, este, de esa manera, al aire libre. Entonces, es que decís, correr me salvó la vida, me tocó decirlo a mí también, creo que cuando me preguntaron por qué correr, viste que te preguntan, che, ¿por qué correr? ¿Por qué correr tanto? Viste, yo te dije lo mismo, si tenés que profundizar en ese concepto, ¿de qué te salvó? Me salvó de, 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 de las locuras, no locuras, pero de, 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 de volverme loco, de, primero dejé de fumar, este, que es un gran paso para salvarme la vida. Digo, de, de, de a pequeños, de a pequeñas cosas, hay un montón de cosas que yo no hacía, o hoy soy más consciente, también tiene que ver la edad, pero yo antes no me hacía un chequeo médico, ni loco, tenía que enfermarme y a ver qué tenía, y hoy todo, cada seis meses te mandan a hacerte un análisis de sangre, a ver qué te falta, qué tenés, qué no tenés, este, entonces empecé a ser más consciente de, de, de muchas cosas. me salvó de la cabeza, yo estaba rodeado de, de un mundo que odiaba, de, 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 o, 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 o escuchaba comentarios que odiaba, o estaba pendiente de cosas que hoy, este, no, 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 no escucho. Hay muchos aspectos de mi profesión que a mí no me gustan nada, y esto me, 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 me liberó y, 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 y me acercó a la gente de otra forma también. Yo a veces me, 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 me impresiono, eh, hace poco, hace poco estuve en, 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 en la costa, y, 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 y se me acercan mucha gente que me habla de correr. Este, o me dicen, no, te sigo, y, y, y vi que ponés, y, y no sé qué, y está buenísimo, y no se me acercan porque soy el pibe de la tele, este, o, en, del teatro. Y me hablan de, de correr, y si voy a correr esta carrera, o me cuentan que ellos empezaron a hacer esto y que quieren apuntar a no sé qué. Este, entonces me, 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 me salvó de, 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 de la cabeza, este, de, 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 de estar, de estar más centrado, de, de, más allá de lo físico, de, 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 este, me, me, me corrió de, 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 de un, de un lugar que a mí muchas veces me generaba un malestar. Claro. Este, entonces me, me, me tranquilizó y hoy por hoy hasta yo a veces digo que soy más corredor que actor. Si vos me preguntás, yo estoy, tengo la posibilidad de, 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 de no, de decidir qué hago o qué no hago, este, este, y yo estoy gran parte del día corriendo o nadando o, 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 o planificando algo. Este, si me decís, tenés que ir a tal lado y hacer esto y te digo, no, pero yo estoy entrenando, no, no puedo, no, no me dan los tiempos. O sea, el, el entrenamiento condiciona tu trabajo o tu trabajo condiciona tu entrenamiento. Las dos cosas, es un, es un, un poco todo, pero yo creo que le pongo más peso al, al, al entrenamiento. Creo que es lo, es el círculo, encontré el, 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 cómo darle esa vuelta a, 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 a los días para llegar bien al trabajo. Yo, yo a veces trabajaba de mal humor y descubrí que, 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 que incómodo, no, no soy un tipo muy accesible. Este, 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 entonces creo que es la curva, la curva perfecta de, de darme cuenta y de poder escuchar, escucharme y, y entender por qué a veces, este, hacía o decía lo que decía. Eh, yo, 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 no reniego de nada de lo que hice, soy un agradecido y, y soy, soy, soy lo que soy gracias a todo lo que hice. Pero también entendí que pasé mucho, 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 yo trabajo desde los 10 años y, 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 desde, le dediqué muchísimas horas. Y lo disfrutaba y había cosas que me gustaban, otras que no, este, pero, pero, hoy me doy cuenta que necesitaba de, de unos tiempos que, 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 que también viene de la mano con el nacimiento de Rufi. Este, fue un descubrimiento de, 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 de decir, yo no, 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 no disfrutaba de, de agarrar la Rufi, de, de dejarla en el colegio y tener que ir, correr, corriendo rápido a, a, a trabajar porque yo no llegaba y después tenía que estar haciendo malabares para que me dejen ir y agarrarlo, sino decirle a mi hermana a buscar. Entonces, hoy, este, sumado a que me gusta correr, este, decido las cosas en ese lugar. Decido, hoy puedo, puedo, pude separar las prioridades y decir, bueno, yo quiero y necesito llevarla tranquila Rufi al colegio, después voy y corro, hacer las cosas que me gustan, me permite llegar a la noche al teatro, este, contento, para seguir pegándole la vuelta. Digo, hay, hay un montón de cosas que descubrí cuando descubrí que había algo que me gustaba. Sí, sí, sí. Hay una palabra, disfrute. Claro. Volviste a disfrutar. Claro, yo no, si vos me decías, bueno, yo actuaba y actuaba y actúo y lo disfruto y soy un agradecido y soy un privilegiado, este, de, 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 por poder hacer lo que me gusta y poder vivir de lo que me gusta. Eso lo digo siempre y lo sé y más en un momento del país durísimo. Bueno, pero sí, yo no sé si lo disfrutaba, este, tanto, no, 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 no soy un envidio a, muchas veces a los actores que dicen que es su vida. Yo, sí, lo, lo, lo disfruto, me gusta, este, a veces, y a veces lo, 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 lo odiaba. Lo parecías. Este, y, 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 y si vos me decís, qué disfrutás, qué sé yo, yo no, 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 no tenía un algo al parque, ¿cuál es tu hobby? No, no sé, no, no, no tenía. Este, hoy te puedo decir, qué disfrutás, y de, de, de hacer deporte, este, lo, lo disfruto, este, disfruto de eso, de llevarla a Rufi al colegio, después de poder merendar y poder mostrarle otro costado, este, a Rufi. Y que hay, hay, hay deporte, hoy yo la llevo a, a hacer hockey, trato de meterle el deporte en su vida, porque me parece que, para la cabeza, para, para, para el desarrollo, para, para lo que sea, este, es muy importante el deporte, en todo sentido.